Un abrazo tiene más valor que un Papá Noel de adulación. Jesús nos promociona, rompa de marca, no es un catálogo, es nuestro guía. El grupo musical de la Fundación Escuela Vallenata a través de su director Fermín Acosta ha dado a conocer su más reciente sencillo musical denominado Jesús Nuestro Guía, cantado por los más pequeños. Jesús, nuestro guía, una canción de Navidad donde estamos expresando la alegría de lo que debe ser la Navidad pero además estamos analizando de una manera muy razonada el mensaje de Jesús que debe convertirse en un verdadero sentido para buenas conductas, buenos comportamientos para que todas estas situaciones traumáticas y difíciles que vive la humanidad el ser humano empiece a moderar sus deseos, empiece a moderar sus actitudes. Así mismo anunció la ruta para que usted pueda deleitar esta canción a través de la plataforma digital. Está en el canal de YouTube, de igual manera ahí pueden entrar a mi canal de YouTube Fermín Acosta Sarmiento o Funesba y ahí vamos a encontrar esta canción para que entre todos la vivamos, la disfrutemos, para que todos ante todo analicemos con razón el verdadero sentido de Jesús y entre todos nos convirtamos en multiplicadores de esta propuesta que es una propuesta para que las nuevas generaciones tengan una posibilidad de realizarse. Esta escuela tiene más de 30 años. Los más pequeños contaron al equipo periodístico sus sueños y lo agradable que ha sido su paso por la fundación. El profesor Fermín me ha enseñado el acordeón y cuando descubrió que yo cantaba pues me decidió también poner de cantante, me gustó mucho. Porque aquí uno puede aprender a cantar, a tocar instrumentos como la caja, la huacharaca, el acordeón. Quiero ser un cantante profesional, también tocar el acordeón y ser reconocido. Hoy estos niños han querido expresar su sentimiento hacia Dios a través de ese sencillo musical. ¡Gracias! ¡Gracias!